El Guayaba Era consentido, virado de familia que siempre ayudó En cada problema, entró ya muchacho Encontró solución, llevo su beso Comparto por el que le acabó la pobreza Con gran tristeza Se no fue su ausencia como peusa 11-27 El medio de febrero Con gran terreno Se lo siente de mayo El 81 Cuando miro el sol deprimero Siempre el viejo sombrero Se siempre fue sincero Vivo verdadero Con las damas todo un caballero Pasión por el sol Pasión por el sol Se preguntaba Ya sabían como era la Guayaba Ya sabían como era la Guayaba La plaza del pueblo Guarda las historias Que el niño bebió Como le encantaba Era enamorado De un gallo que no se rajaba Y el gusto de ver cuando un gallo peleaba También le apostaba El juego de naipes no faltaba La Guayaba Y el gusto de lo bueno La ropa de marca Se enredó Andando en el terreno Comía un maceratichero Que quise ese momento Y en cada ocasión De eso no dependía Yo solo sabía Sus tristezas y sus alegrías Mi maldicita Mis hijos y hermanos Que ya soy un Dios Descargo a mis bebés De carne algo El que no me defraudo Sigan firmes Me voy pero como Puede despedirme Será imposible El cielo espera Y debo irme 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 Sería un sueño realidad Pero me tocó escuchar que quería matar a Diego Como el once ya no está Será más fácil llegarle a aquel hombre del sombrero El misterio del pantano Es nada más que se acerquen y se hundan en los parejos Si se acercan al señor No se asusten sin delante Un balesano macho preto Esa fórmula perfecta Saber es con el sucenta Que bien todo ha dominado Desaparecerá el once El once entró más rota Y aquí está el tono al lado Solo un mundo lo revuelve Pero aquí sigue la escuela Y al frente es un gran maestro Un sueño corta personal Solo yo dice once a once Y aparece el macho preto El agua se revolcó El agua se revolcó El E.M. no apareció Si son polvo 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 Por más que se la ha buscado No lo hayan en el salado Ni en la tierra ni en la luna No lo hayan en el salado El E.M. se lo aceptará Inteligencia de amar Siempre será un gran maestro Un sol, el botón y el panzón Y así como el ave en fe Renacerá en otro tiempo El juego de tanta batalla Lo que no te tira la toalla Eso fue hacerse polvo a tiempo Quiero un cobre americano Guardo el espaldo más sagrado Por eso yo soy un gran maestro Y esa fórmula verde Saber esconder su celta Que bien todo ha dominado Desaparecerá los Y a los entre los barrotes Y a que os caerá en todos lados Se llama Macheca Puedes irse más o menos Márqueme viejo Márqueme viejo Márqueme viejo Márqueme viejo Empezó a cambiar el chico, me fui para una cantina para aventarme unos tragos Estaba en uno mariachi, sin sombrero y calmerachis cantando el juancho arrascado Dentro de la barra estaba una chamaca muy guapa que se me quedó mirando No me gusta, no me ha desaborotado Le dijo yo no alboroto Y si te miro de veras es porque tú me has gustado Le dije si eres sincera Y desde luego soltera pa' pronto nos amarramos Y si te miro de veras es porque tú me has gustado Era operanda de veras porque andaba almorzado el muñeco Tomamos toda la noche cantamos con el mariachi y también el juancho arrascado Otro día por la mañana Cuando ya voy despertando con una cruda espantosa A la unidad de la cama Estaba la cantinera diciendo yo soy tu cosa Tenía un papel en la mano Con letra y puño firmado En donde yo la aceptaba Y aunque me tienen ahora Estoy todita molado por causa de una parraga Yo soy tu cosa No, cuatro, cuatro, cuatro... Te amo con el checkально ¡Añi! Ba-da-da-da-da-do-ba-danno El jefe de la Plaza Viejo Márquete juegue Música Música El cerraero me cobranho, bailando voz y cantante Música Quiero que toque el cachorro, no se ordenó el ayudante Sergio Vega y los cadetes Música Llegó el primer poderoso, después de abrirle su clave Música Traigo yo una avioneta, armarse felicidad, que Diosito me lo cuide Música Y San Judita ya sabe Música Y llevo el otro pesado, con arma sofisticada Música Música El tubo lanza granada Música 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 Vamos a mirar correr a la yegua de este pache Para mirar lo mejor compadreza que se pase de esas camas colombianas De la lacra no yo salgo Pero al sacar el perico y gritarle se han rodeado Y ahora me dejó desear el estado bien armado y el comandante le dijo Pásame un dólar doblado Acariciando su escuadra a lo le dice sereno Miren señor comandante Este amor será mi sereno yo soy puro sonoreo Miren señor comandante Que no ha conocido miedo Si quiere le doy el dólar pero nunca el contenido Y si acaso quiero un paso Venga a dárselo conmigo Y también déme su precio Y quedemos como amigos No te comprometa más El comandante le dijo Pásame un dólar doblado Por último te repito Soy un judicio alumbrado Yo no fomento el delito Ese percato que poncho Tenía un buenito de chivo Y comenzó a disparar Cayendo un dólar doblado Cayendo van los heridos Mientras jaló con las hojas Y dio un comandante un tiro Hay en la zona Una tronca va volando Vendrán que el ajo desear Y el puerto le van dejando Poncho y Carlos en la tronca El dólar no va a ser doblado El dólar no va a ser doblado Vamos por ahí El dólar no va a ser doblado El dólar no va a ser doblado Pero bueno el currito pues El albañil Saludos a zapatos a las bañilas viejones ahí lo va mi compa Yair viejón compa Hugo, compa Félix la mandamos con mucho gusto más o menos marco mi compa Yair ya llego a la jala en piedra y aquí me tienen ahora no crean que soy yo cualquiera ni tampoco soy malora dicen que soy golondrina pero mi moza no llora soy algo ayer es muy cierto pero sí soy parrandero a mi nombre yo era muerto y me grita el cantinero cuando una copa yo ofrezco es porque traigo dinero mis pantalones de pesto mi chamarra de ventrilla y no me la hagan de pleito porque también soy malilla me gusta tomar correcto con toda mi palomilla ay, ay, ay Con un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo un giro Que el cantador del separa El dinero que yo tiro Lo gano con mi cochara Las mujeres no me persiguen Pero esa no es cosa mía Y si el dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olviden De un albañil algún día Aquí se apague el candil Señores, alza mañana Se den pidencia al bañil Ya se va a ganar más lana Pa' hacerle el gas al barril Los dos días de la semana Que vamo' viejón Nos vamos Por ahí mandamos mi compa En el cristo viejito Se llama la compa de vino Ahí le va mi compa Checa Hasta Guadalajara Dice más o menos Marley mi compa Fongi Bonito amanece el día Y alegre y cantan las aves Y en una copa de vino Sepulto yo mi pensare Voy a vivir el presente Porque mañana Porque mañana Mañana será otro día Con su nuevo amanecer En vivanza la indivina Como en la ley del querer Regalo grande del hombre Por Dios que no fuera a morrer La mujer siempre hace falta Como hace el día la aurora Sin ti no puede haber vida De la mujer gran señora Y el hombre aunque sea valiente Por alguna mujer llora Por alguna mujer llora Y será saber mi suerte O conocer mi destino Y por venir en su oscuro Y en los abenzos divinos Yo soy feliz con lo mío Quiero una copa de vino Quiero una copa de vino Voy a cantar un corredor De los plebeos a tevido Pasaban hacia un broma Por toditos los ejidos Tomando coña de bueno Con toditos somos amigos Si se celebraba una boda En el rancho del amor Que al fin cerrará en el aire libre La petición de la noche Sería que el viento llevara La música está en la loma La música está en la loma Ellos no harán el metal Se emitieron a su modo La música está en la buena Con la banda del record Cambia música norteña Juanito era de los cachorros Llegaron los cien petalos Hace un tarseo en una mesa El mesmero le decía Que eran pericos cervezas Uno de ellos le contesta A mí trae mi alza princesa Su compañero le dice Eso no te lo permito Ya sé lo que estás pensando Pero va a estar un telito Eso ni Dios lo perdona El matrimonio del bendito Lo de ellos fue de medianoche Lo de ellos de bobo y al acento Esco a la novia de un brazo Y tiró un balazo lento Así un celular fue llevado Hasta lograr el intento No voy a verse perdida Me refirme con la muerte Manotearon los del volante Se estrellaron en un fuerte Se acabaron ladrones De aquellos dos delincuentes Ya con esta me despido Voy a acompañar al novio Aunque se encuentra muy triste Ahí tenía a los cachorros Tenía tres días y tres noches Con la banda del record Yo ¿Cómo somos? Por ahí mandamos Ahí le va mi compa Elías Viejón Dice más o menos el niño Márale, compa Cuando se amareó Si era un niño El relámpago Se trueno Celebrense a los volcanes A favor de nuestro universo Y en Goliathán hay un niño A quien dedico el tonterizo Como me hierve la sangre Me acercó la flor Mi novena Silencio El sol va mi padre Vaya comprando Son de él Por mi padre Le doy la vida Con gusto La pongo en verdad No me importa Cuanto pensé Si no le sé Descargar A mi padre A mi que criaron Lolo Y me enseñaron A huyar Si vienen comprando El cuero Caro lo van a comprar Si es de tigre El viento salieron Igualito A su padre A su padre Diferentes condiciones Lo anda haciendo Tanto alarde Para que lo sepan Tienda El mismo El leo Medra De tigre Me voy a parar Tanto alarde Me voy para la hodincer Con el grande Y acá, con mi conjunto norteño, que me vengan a cantar, el saber regalo caro, se les ve lo va a tasar. Quiero darles un consejo, y no quiero aclarar, lambrarlo, que lo mejor es de nada, lo mejor es no jugar. No hagan odio, un día de topo, después de entrar que no tapar. ¡Gracias! 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 Amigos, en donde amo un montón, rompando y apoyo le doy. Soy Eorratán, soy Ovidio y como un bánico de luchado, soy hermano de Alfredito Yari Chimaldo, y por cierto me disculpo por lo del culiacranazo. Yo no peleé, hoy la vida de mis hijas fue primero, para que sepan que yo no conozco el miedo humano, se intimida menos con lo del gobierno. ¡Gracias! 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 El H1 ha brindado, dentro de Angelo de Huancho Al señor van escoltando, no debe de haber error Llevo el Manuel, dentro de Baja Manuel Junto con el Bajo Friento, de un boludo grande y negro Al trasferar de un terreno, que la junta comenzó Al gran amor, compadre, esto ya explotó Ya sé, no sé dónde está metiendo, busquemos la solución Uniremos nuestros duelos a... Eremos un batallón Y aquí estoy, tengo a mi disposición De un trescientos serán balas, civiles valen cuadrón Yo siempre de granada, partucho más de un millón Pantama y el macho, ustedes son encargados Pesos, bienes, brazos armados Formaremos un comando Todo bien es rotulado Y él te ha demostrado en acción El amor Te ha demostrado en acción dale pues nos enviamos Tolina Infante dice más o menos me dijo el asunto la puntería nunca me falla se llama Mateo el morro que me cuida la espalda me sueltina es cierto me gustan mucho las armas largas caigo lanzapapas yo me voy a morir en la raya yo no sé fallar les dice Tolina y arriba a mi raza tengo dos compadres son muy tranquilos nunca se arrancan Ponchito el de la Lima es un hombre serio todos se cuadran para el chavo Félix hay un saludo en su plaza con la misma línea se escucha el apoyo de la casa arriba a Culiacán les dice Tolina y zarando un arma larga ahí le va viejón me dijo el asunto nací en Chicago soy de la mafia yo acomodo el polvo pura gente del mayo zampada pormigo mi hermano también el flechazo a lo que salga y una glogancito y la mira nunca me falla bien atento estoy bien pego a Dalfón porque siempre hay chamba tengo siete hijos y mi señora nunca me falla ella anda conmigo desde que correteaba la papa viene uno en camino soy bendecido nada me falta yo soy buen amigo también soy pasado de la alza hoy voy a tomar y van a tocar los sucanes de Tijuana Tijuana por el monado pues no los miquitos pero bonito ahí le va mi compa Arturo hasta Culiacami cómo se va dice más o menos marquenme como llegó recio y acá de estante tengo recuerdos tuyos acá de estante mi roto de grosor hoy vuelve noche una palabra de ternura yo despierto y contemplo tu hermosura que lindo pero no sabó murina linda lamentamos y aunque al instante te traigo tú mismo pensamiento que al instante me trae tu voz el vierudo tu blanca mano me acaricia el beso por mi cuello se enreda tu cabello el lindo pelo el hermoso amor murina linda lamentamos amor cuándo 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 vendrá Vuelve, 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 pero miro junto ya Y a cada instante te traigo el mío pensamiento Cada instante me trae tu voz al viento Tu blanca mano me acaricia la que sé Me cuello, se enreda tu cabello Qué lindo piel, qué hermosa Murina, linda, lo veo tu amor Yo a cada instante tengo recuerdos tuyos Destante mi roto negro son Vuelvo en mi noche palabra de eterno Yo despierto y contemplo tu hermosura Qué lindo pelo, qué hermosa Murina, linda, dame tu amor Cuando, 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 cuando vendrá Vuelve, 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 pero miro junto ya Y a cada instante te traigo el mío pensamiento Cada instante me trae tu voz al viento Tu blanca mano me acaricia la que sé Por mi cuello se enreda tu cabello Qué lindo pelo, qué hermosa voz Murina, linda, dame tu amor Ya vamos por ahí con un instante Bueno, estamos Se llama me llamo Ahí le va mi compa Doc Y también mi compa Bimbo Y dice más o menos así Marli, mi compa Ay, ay, ay Ahora decíme que te marchas, que ya no ha faltado Que ya os ha saltado De verme cada día, compartir tu calma De domingo de fútbol, dormir en casa Y me dices que el amor es igual que llega a paz Y yo se marchó por la velota Te encontró un lugar y no te acabas Y te han pilotado una sonrisa de cara Y yo te han sombrado el bolso que te regaló De aquel vencido que nunca estrenaste Y salen, salen a la calle Buscando amor Y ya amas Ahora decíme que te engañas, que ya de aquel amor No queda nada Nos hemos construido Abandono tu calza Y te faltan caricias por la mañana Y me dices que el amor es igual que llega a paz Y yo se marchó por la velota Y te han pilotado una sonrisa de cara Y te has colgado el bolso que te negaló Y aquel vencido que nunca estrenaste lo estrenazó Y sal y sal a la calle buscando amor Y sal y sal a la calle buscando amor Música Tú me robaste hacia el alma Tú me robaste el amor Tú esa vez que te fuiste también me dejaste en mi corazón Hoy que luego te encuentro quiero sentirte otra vez Tu mano sobre mi cuerpo, tu aliento y tus labios llevando mi piel Yo no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo he guardado en deseos Y quiero asociarme y quiero asociarme Yo te nada más Ven a mi abrazo, vuélveme a querer Tú escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, yo te quiero de veras Y si tú no regresas Te voy a morir Te voy a morir Te voy a morir